La 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 la, todo estará bien. ¿Me pongo esto? ¿O esto? ¿O esto? ¡Ah! No puedo elegir. Barbie, cariño, ¿estás segura? Es que, no sé, es que aún no lo conoces bien. ¡Ah! Trabajamos en la misma empresa y es muy guapo. ¿No es suficiente? ¡Ah! ¡Ah! Querida, eso está bien, pero no sé. Quizás deberías conocerlo un poco más. ¡Ah, cariño! No me entiendes. Mira, te lo enseñaré ahora. ¿Dónde está mi teléfono? ¡Puede una persona tan guapa ser mala! ¿Cuál? El de la derecha. Solo míralo. Le gusta pasar tiempo en la playa. También me gusta nadar en el mar. ¡Ah! ¡Qué guapo es! ¡Mira! ¡Míralo! Además, se cuida mucho. Mira, otra vez están en la playa. ¡Ja, ja! ¡Ay! Solo míralo. ¡Uf! Bueno, ya está Barbie. Lo entiendo. Sí es guapo, pero esto no significa que lo conozcas, querida. Cariño, no te preocupes demasiado por mí. Necesitas preocuparte más por ti misma, porque tú no tienes novio. ¿Ah? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Cómo que...? Bueno, me voy Barbie. Chao. ¡Adiós! ¡La, la, 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 la! ¡Ajá! Ya. Todo está listo. El perfume también. Ahora estoy lista para una gran cita. Por fin he llegado. ¡Oh! Ahí está él. ¡Hola! ¡Oh! ¿Por qué has llegado tarde? Ya llevo 10 minutos esperándote. Tengo hambre. ¿Has te hecho un pedido? Ah, claro. Lo siento. Parece que no puedes soportar el hambre. ¡Claro que no! En ningún caso puedo estar con hambre. He pedido una hamburguesa. ¿Quieres? ¿O qué vas a comer? ¿Una hamburguesa? Sí. ¡Ay! No, mejor me tomo una ensalada, creo. ¡Chef! Trae una ración de ensalada. Y para mí la cebolla y el ajo, por favor. Es imposible sin cebolla. ¿Cómo? ¿Cebolla y ajo? ¿Ahora? ¡Por supuesto! ¿Cómo se puede comer sin cebolla y ajo? ¡Uy! Son gases. Aquí está la cebolla y el ajo. Y también he puesto unos tomates. ¡Oh, perfecto! Está genial. ¡Picante! Bueno, dime, ¿qué equipo estás apoyando? Pues, ¿qué equipo? El equipo de fútbol. ¿Sabes? Me encanta el fútbol. Paso todo el día pensando en el fútbol. Conozco a toda la liga de campeones de memoria. Conozco a los que juegan y a los aficionados. Y tú también eres esa aficionada, ¿no? ¡Ah! Sí, sí, por supuesto, por supuesto. En cuanto encuentro el tiempo, también veo fútbol, sí. Bueno, está genial que te guste el fútbol. Hay algunas mujeres a las que no les gusta más el fútbol. ¡Guau! ¿Has visto este coche? ¡Pero qué cochazo! ¡Guau! Él tiene dos motores y seis cilindros. Y la potencia alcanza 320. ¡Eso está genial! Además, tenían modelos antiguos. Que eran buenos. Mi abuelo tenía uno así. Lo conducía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ugh! Se mueve como si fuera un cisne. Bueno, ¿tienes planes después del almuerzo? ¡Ugh! ¿Habrá planeado algo para mí? ¡No! No tengo ningunos planes. ¡Ugh! ¡Bien! Yo sí tengo planes. Si quieres, podemos ir juntos. Bueno, entonces, como tú también has terminado, nos podemos ir. Y ya que solo has comido la ensalada, puedo pagar la cuenta. ¡Camarero! 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 La verdad es que todavía estaba comiendo, pero pues vale. Pide la cuenta. Si pagas tú la próxima vez, estaremos igualados. ¡Chef! ¡La cuenta, porfa! ¡Ugh! La Coca-Cola. ¡Uy! Parece que mi amiga tenía ratón. ¡Ya está! ¡Has tenido suerte! He pagado la cuenta. ¡Levántate! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Qué detalle! ¿A dónde iremos? ¡Al partido, por supuesto! ¿A dónde más? Hoy juega mi equipo favorito. ¡La, la, 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 la! ¡Uy! ¿Qué he hecho? Necesito deshacerme de él de alguna manera. ¿Pues qué? ¿Vienes conmigo? ¡Ya voy! ¡Oh!